Oh, por Dios, aquí están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo en esta uña. Como que tiene todos los dulces pegados. Señora, eso se ve que toma tiempo. En ese tiempo, ¿pudo haber ido a la tienda a comprarme un dulce? Ay, Dios mío, esto es como la uña de la comida. Ay, no, ni siquiera es una comida que tiene sentido. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es esto? No, no, ayuda. Ah, no, sí, vi la uña negra, pero también la puedes abrir para que cambie de color. Este me perturba, porque ni siquiera tiene sentido. Como son completamente diferentes las dos uñas. Como que tiene dos pisos, pero el piso uno no tiene nada que ver con el piso dos. Es como que hay por ciento que yo no voy a dar a una y el funeral a las tres. Me cambió las uñas bien rápido. Oh, Dios mío, pero tiene hasta un caballo pegado a la uña. Y el caballo está pegado al dedo chiquito. Eso es lo más doloroso. Ese pobre dedo chiquito está cargando como un peso innecesario. La uña para el día de San Valentín. Tengo miedo. No sé si esto debería ser uno de esos TikToks en los que tengo que confiar en el proceso. Creo que no, es de otro video. La croc. ¿Se imaginan que por San Valentín les regalen eso? ¿Ustedes qué dirían? ¿Les gustaría ese regalo para San Valentín? Sí o no, coméntenme. Oh, Dios mío, las uñas extralargas, amiga. ¿Por qué? ¿En qué situación eso puede funcionar? Imagínense ir para el baño con eso. Ay, no, sí, la que te baila. Pues la uña hay que darle propina, mi amor. La uña del pelo. Ay, no, no. Pelúa. Y ni siquiera es como que le pusieron un plastiquito encima para que tuviera algo de fortaleza la uña. No. Esta uña es como para cepillar. Estas uñas están como por la mitad. ¿Qué? ¿Qué? Auxilio, eso es brujería. Hicieron estas uñas así bonitas y después las cortaron. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la necesidad de hacer eso? Estás limando así súper bien esa uña y después le pones un imán adentro para que se peguen las uñas. Esto es demasiado innecesario. ¿En qué situación tú vas a estar como que? Ay, sí, ya va, deja de ponerme mis uñas largas, ya voy. ¡Ting! Ay, la uña del melocotón. Ay, no. Pero aparte, ¿por qué agarraste un pedazo tan grande? Es innecesario, te podías comer el resto. Es demasiada ganas de perder todo ese material. Esta es la uña manicure francesa, pero traumática. ¿Cómo es que pasó ahí? Tengo un pedazo de carne. La uña de la fresa, mi amor. Ella dijo, ¿sabes qué? No, yo quiero una fresa, pero real. No, con lo deliciosas que son las fresas. Y usted agarroteazo de brownie, con Nutella, y le pone una fresa encima. Uff, después me lo puede agradecer. Va a ser mucho mejor que una uña de fresa. No, sí, las uñas de la pestaña. Mi gente, pero para qué una uña necesita pestaña. Lo peor es que la forma original de esas uñas estaba súper bonita. ¿Para qué se ponen a inventar? Ah, no, sí. Mira, para que puedas sacar la pestaña. Listo, con la uña. Pinza. Miren estas uñas. Ajá, aquí se las vamos a poner. Como con la transparencia, mi amor. Ahora el brillo. Y mira tú, la forma. ¿Por qué? ¿Por qué habías de hacer eso? Esa uña estaba tan bonita. Como que iba a ser una uña linda. Pero le diste esa forma como de pato. No, Dios mío. Las uñas de cumpleaños, pero en la pata. Señora. No, 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 no. No debe chistir. ¿Qué es esto? Dios. Aquí se está haciendo la uña con la pestaña. Pero ¿por qué? Es como la uña peluda. Parece un insecto. Esto me traumatiza. Aquí están pasando tantas cosas que yo ni entiendo. ¿Cómo que? Tenías tanto tiempo libre y eso fue lo que hiciste de hacer con tu tiempo. Amiga. Busca ayuda. Suscríbete al canal de Mariale. Uh, miren aquí con los ositos de gomita. Y los están destrozando de esa manera. Pobrecitos. Para ponerlos aquí en el diseño de uña. Pero ¿por qué? Los hicieron literalmente pedazos. Esto se ve como crueldad. Oh, por Dios. Quedé sin palabras. Auxilio. Aquí la uña con los clavos. No sé. La amiga dijo, mira listo. Por si tengo que clavar algo en la pared. Un cuadro o algo así. Tengo un clavo preparado en todo momento. Qué chic, ¿no? Aquí las uñas de brillo con glitter y los pompones. En verdad, están como que... Ok, ok. Está como medio mal. Pero me he visto mucho peor en este video. Ay, con cabello. No, la que se ha cortado el pedazo de pelo. Ella quiere terminar en los peores feces de cabello. Y en diseños de uñas que no me haría. Ya como que quiero dos por uno. De verdad, quiero terminar todos los videos de Mariale, mi amor. Porque este diseño de uña está pidiendo auxilio. Peludo, pues. Oh, por Dios. Después lo están peinando. Le echan este polvo blanco. ¡Auxilio! Ni siquiera tiene sentido que sea de cabello. Porque lo que hicieron fue después taparlo. ¿Para qué sacrificaste tu pelo, amiga? Explícame. Nada tuvo sentido. Ay, las uñas que miren. Tienen aquí como una cadena. ¡Auxilio! ¿Qué pasó ahí? No sé ni qué ocurrió y no quiero saber. Uy, con mermelada. Pero esa mermelada se ve muy satisfactoria. ¡Auxilio! 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 ¿Auxilio del alien? ¿Alien de qué? Porque los aliens también merecen uñas. Pero no merecen esas uñas tan feas. No le hagas esa maldad a ese alien. ¿Cuál fue el mal que te hizo el alien? Las uñas de corazón. Pero esto es así como que te quiero. Pero en caso de que te vea con otra, te clavo esas uñas. ¡Garras! ¡Oh, por Dios! Miren esto. Lo más impactante es que podría ser un diseño cool. Es como que siento que era una buena idea. Y después dijeron, mézclame a Úrsula con la Dragon Ball Z, con un arma. Y aquí tenemos uñas. Hay gente que pide unos diseños de uñas muy locos. Miren aquí. Están haciendo una nariz en la uña. Pero es como mezclando partes del cuerpo que ni siquiera tienen sentido. Y no es una nariz cualquiera. No, no. Una nariz pelúa. Señora, si su nariz se ve así, cómprese el instrumento para que se corte los pelos de la nariz. Eso lo venden. La uña heterodáctil. Miren con la forma así de la garra. ¡Ay, no! Es que nada es estético. Intentaste darte un baño estético, definitivamente no te salió. Esa agua se ve putrefacta, amiga. ¡No! No, sí. Cuando compraste muchos souvenirs en tu viaje y no sabes qué hacer con ellos. Pues te lo pegaste a la uña. Para que la gente sepa que fuiste a Francia. ¿Tú quieres que te pregunten? ¿Fuiste a Francia? Pues sí, mira. ¿Cómo lo sabías? Ay, no, sí. La pista de los carros. Cuando te gusta la Fórmula 1. Cuando eres muy fan. No, estos uños me dan tripofobia. Auxilio. No, no, no. No las puedo ni mirar. Es como la tripofobia de arcoiris. Ah, la uña del Popeye. Del pollo frito. ¿Sabes qué? Normalmente cuando ponen de verdad un pedazo de pollo frito en la uña, yo me quedo como que, no, señora. ¿Por qué me hay gasto el pollo frito? Pero estos pollos se ve que no son reales. Se ve que son unos pollos falsos. Pero igual están echando salsa. Entonces como que nada tiene sentido. Parte de mí piensa que le hubiese puesto un pollo real, por lo menos, a la uña. No sé, aquí haciendo la uña con el cebollín. Creo que no hay nada peor para hacer una uña que cebollé. Como se imaginan el olor de esa uña, el cebollín huele hasta más fuerte que la cebolla. Pandaco, esa mano maloliente. No, sí, las uñas de la pestaña. Mi gente, pero para qué una uña necesita pestaña. Lo peor es que la forma original de esas uñas estaba súper bonita. ¿Para qué se ponen a inventar? Ah, no, sí. Mira, para que pueda sacar la pestaña, listo, con la uña, pinza. Miren estas uñas. Ajá, aquí se las vamos a poner. Como con la transparencia, mi amor. Ahora el brillo. Y mira tú, la forma. ¿Por qué? ¿Por qué habías de hacer eso? Esa uña estaba tan bonita. Como que iba a ser una uña linda. Pero le diste esa forma como de pato. No, Dios mío. Las uñas de cumpleaños, pero en la pata. Señora. No, 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 no. No debe existir. ¿Qué es esto? Dios. Aquí se está haciendo la uña con la pestaña. Pero, ¿por qué? Es como la uña peluda. Parece un insecto. Esto me traumatiza. Aquí están pasando tantas cosas que yo ni entiendo. ¿Cómo qué? Tenías tanto tiempo libre y eso fue lo que hiciste de hacer con tu tiempo. Amiga. Busca ayuda. Suscríbete al canal de Mariale. Uy, miren aquí. Con los ositos de gomita. Y los están destrozando de esa manera. Pobrecitos. Para ponerlos aquí en el diseño de uña. Pero, ¿por qué? Los hicieron literalmente en pedazos. Esto se ve como crueldad. Oh, por Dios. Quedé sin palabras. Auxilio. Aquí la uña con los clavos. No sé. La amiga dijo, mira, listo. Por si tengo que clavar algo en la pared. Un cuadro o algo así. Tengo un clavo preparado en todo momento. Qué chic, ¿no? Aquí las uñas de brillo con glitter y los pompones. En verdad, estas están como que... Ok, ok. Están como medio mal, pero te he visto mucho peor en este video. Ay, con cabello. No, la que se ha cortado el pedazo de pelo. Ella quiere terminar en los peores feces de cabello y en diseños de uñas que no me haría. Ella como que quiero dos por uno. De verdad, quiero terminar todos los videos de Mariale, mi amor. Porque este diseño de uñas está pidiendo auxilio. Peludo, pues. Oh, por Dios. Después lo están peinando. Le echan este polvo blanco. Auxilio. Pero... Ni siquiera tiene sentido que sea de cabello. Porque lo que hicieron fue después taparlo. ¿Para qué sacrificaste tu pelo, amiga? Explícame. Nada tuvo sentido. Ay, las uñas que miren tienen aquí como una cadena. Auxilio, ¿qué pasó ahí? No sé ni qué ocurrió y no quiero saber. Uy, con mermelada. Pero esa mermelada se ve muy satisfactoria. Ok, ¿para qué la están tapando con un plástico? Pues si vas a tener mermelada bajo las uñas, yo me la comería. Y ya. Pero si le pones el plástico no se puede comer. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? La uña de la microbiología con la bacteria. ¡Ay, qué asco! Aparte, hay gente que tiene esas uñas así naturalmente, con su hongo. No, el pobre caracol. ¿Por qué? Es demasiado real ese caracol. Auxilio. Estas uñas tú las veías y dirías, ¡ay, qué bonita! Pero, ¿por qué? Como que, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es esto? ¿La uña sorpresa? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Estaba bonita la primera, así como, bueno, tal vez pasable. Pero dígame, está súper larga. Miren cómo se hace. Tú tienes que listar a la puerta la uña. ¡Oh, por Dios! Miren las horas de dedicación ahí pegando flores. Para que después la flor ni se vea. Tú tienes que abrirla. ¿En qué momento a ustedes les ha parecido necesario mostrarle a alguien la puerta en su uña? Decirle, miren, están invitados a pasar al segundo piso de la uña. ¿En qué momento esa es una situación que ocurre? ¡Oh, por Dios! Mira, ahora pintando otra vez. Eso está de mucho tiempo libre de tus manos, amiga. Yo se los digo. Tienen que suscribirse al canal de Mariale. Vamos, suscríbanse para que no tengan así esas cositas. ¿Ustedes se imaginan ver una fruta deliciosa que no se da toda la época del año? Que aparte es bien costosa. Y decir, ¿qué voy a hacer yo con esas frutas deliciosas? Pues me las voy a pegar en la uña. ¿Por qué? ¡La cereza! Dios mío. Señora, si usted no quiere esa cereza, dénmela que yo me la como. Pero miren este diseño. Siento que podría haber sido un diseño súper bonito. Como que parece una mariposa o algo así. Pero después es como, ¿qué está pasando? No, miren esto. ¿Por qué le da de esa forma la uña? ¡No! Esto en serio me está traumatizando. Aparte que esa uña está como peligrosa. Así como que imagínense que le rascase el ojo. Ya, te lo sacaste. Mi amor, pues cuando te gusta mucho el brócoli, ¿qué haces con él? No te lo comes, no. Te lo pegas en la uña. Ella dijo aquí el pedazo de brócoli directo en la uña. Yo no sé a quién se le ocurriría que esto es una buena idea. Porque en primer lugar, el brócoli ni siquiera es que tiene un color bonito. Que tú dices, ah bueno, porque se debe bonito el diseño. No tiene color bonito. Y segundo, el brócoli huele como muy fuerte. Huele como mal. ¿Vas a andar con esa uña oliendo a brócoli? Ay, no. A ustedes les gusta comer brócoli, amorcitos. Cométenme abajo. Esto queda demasiado mal. No. Oh, Dios mío. La uña de la lacra, mi amor. Aquí están poniéndola. Haciéndole el hueco. Es para que sean como unas tenazas. No. Ay, no, 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 no. Ese diseño me da a mí como... Uy, no. Uy, me da como tripofobia. Ay, no, 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 no. Ah, me cuesta demasiado verlo. Amorcito, ustedes saben que yo hice un video de las fobias. Y la verdad, me di cuenta que tengo muchas fobias. Pero definitivamente una de ellas es tripofobia. Y esto me está enloqueciendo, mi tripofobia. Ah, auxilio. Ustedes logran ver este video. Yo no lo puedo ver. Auxilio. ¿Qué está pasando aquí? Dios mío. Siento que en una dimensión paralela. Como que... ¿A quién se le ocurrió esta uña? ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? Ni lo sé. No. Las uñas de mis pesadillas. Oh, por Dios. No. No, qué miedo. Uh, me gusta este material. No, sí, pero ¿qué clase de forma es esta? La que está ha sido como un budare. Ah, no. El cepillo de pelo, mi amor. Para que siempre tenga peinada, será la ceja. Es que la gente no sabe qué inventar. Ellos intentan terminar en diseños de uña que sí me haría. Pero, mi amor, lo lamento mucho. Para allá no vas. Te quedas aquí. Que, amorcito, si no viste esos otros videos de diseños de uña, pues tienen que ir a mirarlos porque de verdad hay unos diseños increíbles que pueden tomar consejos si quieren hacerse sus uñitas. Las uñas de maíz. O, ¿cómo le llaman ustedes al maíz en sus países? Coméntenme. En mi país tenemos una palabra muy particular para el maíz. Si la conocen, también coméntenmela allá abajito. Pero, ¿por qué? Un maíz que es tan bueno, se lo puedes echar una sopa, una carne, te puedes hacer una comidita, una merienda. ¿Para qué lo estás usando en la uña? Cuando amas el kiwi, mi amor. Si tú dices, yo soy kiwi lover, quiero tener kiwi en todo momento. Pues, mirenla. No, ¿por qué? Lo único útil de esa uña es que funciona para cortar el pedazo de kiwi. Ay, las uñas del caviar. ¿Pero por qué tiene esas uñas así? Miren, tan bonitas que se ven sus uñas normales, limpias. Ella dijo, no, uñas extra largas. Dios mío, yo no sé cómo hace para tener las uñas así. ¿Cómo no se saca un ojo? ¿Cómo no se rasguña? ¿Cómo no se rasguña sus partes? Y aquí, miren, le está poniendo ese color. En verdad el color está cool, pero es que no puedo con el largo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Siento que estas uñas pueden ser como que buenas para algunas personas y malas para otras. Depende de los gustos de cada quien. No, sí, aquí tienes el dulce. Es comestible. Es como un arco iris para que te lo coma. La merienda, pues. En verdad no suele tan mal, pero es como que, ok, si quieres tener algo comestible, ¿por qué no lo llevas en tu bolso y ya? Es necesario tenerlo en la uña. Te vas a dañar la uña innecesariamente. El kiwi. Ah, no, y aparte es con la parte de afuera del kiwi. Eso ni siquiera es la parte deliciosa. ¿Qué estamos haciendo aquí? No, 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 amiga, ¿por qué? Uf, eso sí se ve satisfactorio. Me recuerda a nuestros diseños de uñas más satisfactorios que, amorcito, si no viste esos videos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. ¿Cómo se lo clava el kiwi? No, no le hagas eso al kiwi, dámelo para comérmelo. A mí me encanta el kiwi. ¿A ustedes les gusta el kiwi? ¿Cuál es su fruta favorita? Coméntenme ahí abajito. No, sí, aquí haciéndose el diseño de la uña, mi amor. ¿Qué es esa forma que la está haciendo? ¿Por qué? La uña así como abierta. Oh, Dios mío, y la textura. Ajá. Ahora le está poniendo brillo. ¡No! Pudo haber sido bonita, ¿pero por qué? ¿Por qué le haces esa forma así como así? Esto me traumatiza. ¿Qué? Es como una muñeca que... ¡No! No, 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 auxilio, no. Yo he visto muchos diseños de uñas que de verdad no deberían existir y creo que este es uno de los peores. Aquí con la mermelada se la pegó a esa uña. La muera que es la mermelada se la puedes poner a un pan tostado. No hay necesidad de estarse la pegando a la uña. Lo único que yo vería bueno de tener una mermelada bajo la uña es que, mmm, deliciosa, te la puedes comer. Pero esa ni siquiera, porque le puso más pintura por encima, así que ni siquiera se puede comer. Y está pegando los pedazos de brócoli ahí debajo de la uña, Dios mío. Supongo que para algunas personas este es el único buen uso para un brócoli, porque de verdad que el brócoli es como que, mmm, ¿a ustedes les gusta comer brócoli? Comentenme. Oh, Dios mío, aquí los M&M. Ay, se está pegando los M&M uno por uno. ¿Pero por qué? Cuando puedes simplemente comerte tus M&M y delicioso, ¿listo? Ay, no, ahora lo plastificó también. Pero, amigo, imagínense tener ese M&M pegado ahí en la uña y ni siquiera te lo puedes comer. No, eso es sufrimiento, eso es tortura. Aquí tiene estos stickers súper lindos de Halloween que se pueden hacer diseños adorables, en especial en uñas cortas. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las uñas cortas. Y esta persona vino así como que, no, me voy a hacer la uña más larga de la historia y le voy a pegar todos estos stickers. ¿Por qué? En nuestros videos de diseños de uñas que sí me haría, hay muchos diseños para uñas cortitas y a ustedes también les gusta esa onda como a mí. Pero no, ¿qué va a hacer usted con esa uña? Una sola uña larguísima, explíquenme. Aquí el diseño del gato, pero la uña es como, es como una burbuja. ¡Ay, no! Odio esta forma de uña, auxilio. ¿Por qué? Pero ya va, señor, ¿a usted qué le pasa en todo en los dedos? Es como que tiene los dedos demasiado raros. ¿Por qué, señor? No, sí, la uña es con unos dulces. Dios mío, y los plastificaron. ¡Ay, no! Le van a abrir un hueco. ¿Y pa' qué el hueco? ¡No! Ah, no, sí, pa' poner más dulce. No, señor, no. Oh, Dios mío, que agarraron esta uña negra y le están poniendo como el diseño de culebara. ¡Ay, mi amor! ¿Para qué usted se siente identificada? Una uña que es como todas nuestras amigas. ¡Ay, la uña de pepinillo! Pero ¿saben qué? Esto es admirable. Es que ni siquiera intentaron. Esta persona dijo, me voy a hacer las uñas con tape. Ya. Es que es tan absurda toda la situación que ella dijo. Todo lo que yo me voy a pegar, me lo voy a hacer con tape. Ya. ¿Para qué voy a estar intentando hacerlo con la permanente, con la pega de uña, con la luz, la cuestión, el acrílico? No. Tape y listo. Oh, Dios mío, esta uña bien roja. Y miren, después le ponen acá este material por encima. ¡Ahhh! No puedo con esta textura. Para que parezca una fresa. No, señora. Si usted quiere fresa, se compra una fresa ya y se la come. Miren, como yo. ¡Salud! Oh, Dios mío. Estas uñas gigantescas. Y miren cómo le hacen el diseño. Y ahora la voy a pintar por encima para que parezca como un helado que se está derritiendo. Eso de verdad es demasiada dedicación una uña. Usted se puede pintar las uñas de un colorcito. Y ya, tranquilo. No hay necesidad de andar con esta uña extralarga. ¡Oh! Mírenla ahí. Ella dijo que era un helado en la vida real y en mi uña también. Oh, por Dios. Las uñas de mi pesadilla. No. Aparte parece como un insecto. Es como... ¡No! Ay, pues listo. El retrato en la mano. El retrato ni siquiera tiene sentido. El retrato está como a medias. Como que no se ve bien qué cara es esa. ¡Auxilio! Oh, Dios mío. ¿Esta uña de qué? Tiene una forma como de cuerpo. Oh, por Dios. No, si le pusieron el traje de baño y todo. ¡Ah! Y el pelo. ¡Amiga! Ay, todos los bolsos pintados en la uña. ¿Viste que tengo una cartera Chanel? Bueno, en la uña y miniatura. Naranjas reales encapsuladas dentro de la uña. Pero ¿por qué? Aparte eso ni siquiera es una naranja. Es una mandarina. Seamos honestos. Ese es el verdadero problema aquí. Que no saben identificar tus frutas. No, el bebé no. ¿Por qué el bebé? Ay, le cortaron la cabeza al bebé. Señora. No, no, no. Esta gente de verdad es como que... Algo está mal en casa. Si tuviste unos bebés y dijiste... Ya sé lo que voy a hacer para el diseño de mi uña. A cortar la cabeza. Y después la pata. ¡Ah! Qué miedo. Miren cómo quedaron los bebés. Por parte. ¡Auxilio! Esto de verdad que me está traumatizando. No, miren cómo lo pegaron a la uña. ¡Amiga! Amiga, aquí necesitamos ayuda profesional. Esto se nos fue de las manos. ¡Oh, por Dios! Esto me da pesadillas. Las uñas que pertenecen más bien en TikToks que no debería haber de noche. Qué amorcito, si no viste esos videos, pues... Si es de día, lo pueden ir a ver. Pero si es de noche, no debería. No se los recomiendo. Esto es como si es un mosquito y dice... Ya va, quiero guardarla para el futuro. Por si necesitas resucitar a un dinosaurio o algo por ese estilo. Aquí está mi uña. Ella siempre preparada. Aquí tiene un diseño bonito en la uña. Es como de lopardo. Y dijo, me lo voy a quitar para ponerme un diseño de uña que no debería existir. ¡Miren la forma! ¿Qué está haciendo? Mi gente, no. ¡No! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Son como uñas salidas de TikToks que no deberías ver de noche. No, sí, la naranja. Pero pobrecita, ¿qué hizo ella para merecer esto? ¡Dios! Lo que quiero saber es si por lo menos se la comieron. Porque es bastante. ¿No? Eso quedó horrible. ¡Ay, el jugo! ¡Ay, no! Aquí hacéate la uña de la mascarilla. Dijiste, ¡ay! Que me sobraron muchas mascarillas el año pasado. ¿Ahora qué voy a hacer con ella? Pues ya sé, diseño de uña. Amigo, no. Mejor guardarla por si en algún momento las necesitas. Si tienes como una gripecita o algo así, tú te pones tu mascarilla. ¡Oh, Dios mío! Miren cómo se la estás poniendo. Y aparte la está haciendo la uña súper larga. Ni siquiera entiendo para qué. El color es bonito, el color de la uña. Pero se puede hacer con una pintura y ya. ¡Ah, no! Sí, enredada la mascarilla en la uña. Mi gente, ¿qué estamos haciendo? No. Esta es una uña falsa. O sea, nada de esto es real. Pero, Dios mío, no. No, no, no. Me da como demasiado... ¡Uuuh! No, no, no. Quedé nervioso. Ay, aquí estamos limando la uña súper de cerquita. A mí me gustan las tomas que muestran así todo de cerca. Tengo que ser honesta con eso. ¡Oh, guau! Miren, aquí le ponen el material. Es como que todo va bien. Todo va bonito. La uña limpia, blanca. ¡Oh, Dios! ¿Ya qué le estás haciendo? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ay, como si fuera un vampiro! ¡Oh, señor! Pero, Dios mío. ¡Uuuh! ¡No, si la vela! ¡Mi gente! ¿Vos estás obsesionado con tu cumpleaños? Pues aquí lo tienes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¡Se pasó! Y después, incendiada la casa. ¡Bravo! ¡No! Este material en las uñas... ¡Aparte que tienes que dejar las uñas ahí remojando para que se pongan así. ¿Y después qué sucede? Después se te resecan. ¡Uy, como los voy a cortar! Ok, eso sí fue de mi pacto. Yo tengo que admitirlo. ¿Quién le está naciendo a esta pobre uña? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Esa persona tiene mucha confianza en sí misma. Yo estaría como que, cuidado, me abro un hueco en el dedo. Porque, ajá, yo no confío en mí. Aquí no sé, relájate con estas uñas. Ninguna parte de mí se está relajando. Estos videos para mí son los opuestos a nuestros videos satisfactorios para ver, para relajarte, para dormir. Si ustedes se quieren relajar, tienen que ver esos videos. Estos videos a mí de uñas me estresan. Yo digo como, ¿de qué está pasando? Creo que son de los que me estresan. Y tal vez los videos de Face de cabello también me estresan. Porque yo digo como que esa pobre gente, ¿cómo le quedó el cabello así? Que amorcito, si no han visto nuestros videos de Face de cabello, pues, tienen que ir a mirarlos. ¡Ay, miren! Las uñas del McDonald's. ¡Wow! Hasta la bebida. Las papitas de McDonald's no eran reales. Se veía que eran falsas. Así que no me gustan. A mí me tiene que dar unas papas reales de McDonald's. Así bien deliciosas. Recién hechas. Extra crujiente. Bañadas en una salsa agridulce. Esa es mi salsa favorita de McDonald's. ¿Cuál es tu salsa favorita de McDonald's? Entonces, coméntame. ¡Ay, la uña colador! ¡Miren qué utilidad! ¡Ah, pero es un colador chic! ¡Un colador glamoroso! ¡Un colador con cristales! ¡Ese es otro nivel! ¡Ay, puedes hacerte un té con él! ¡Pero mírenlo acá! ¡Wow! La pintura de uña llena de uñas llena de pelos. Estiles escolares, mi amor. Para que siempre tengas el sacapunta presente. ¿Saben qué? Esto sí tiene un poco de sentido. Porque a mí siempre se me pierde el sacapunta. ¿A quién más se le pierde el sacapunta siempre? Coméntenme allá abajito. Pero con todos los lápices también. Ni siquiera puedo escribir bien. ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Mi gente! Y sacando cuentas ahí. ¡Las uñas de las plumas! ¡Ay, Dios mío! Ella es verdad, la ropa. ¡Unas plumas ahí de sus gallinas! ¡Señora! Ella dijo, pues si ustedes van a estar aquí viviendo en mi casa, yo les voy a dar utilidad. ¡Pero qué chic! ¡Dios mío! ¿Será que nos conseguimos una gallina? Ahora quiero un gallinero. No, si vienen estas uñas hechas con las semillas. ¡Ay, mi gente! ¿Pero por qué? Hay tantos colores de uñas bonitas. Tantos diseños que uno se puede hacer. Tantas ideas creativas. Tantos videos de mariales. Y ustedes se ponen a hacer estas cosas. ¿Pero por qué? ¡Ay, no! Y miren lo que le hace arriba. Es como que a mí esto queda rita. Yo no sé por qué a la gente le encanta hacer este diseño de uñas. Yo les encanta agarrar y hacer como que tienen un mosquito dentro de esa uña. Las mosquitas que tienen del dinosaurio. Miren, ellos agarran el mosquito de verdad. Y lo tienen como si fuera el mosquito ese del dinosaurio. ¿Qué quieren ustedes? ¿De verdad? ¿Ustedes quieren que terminemos como en el parque jurásico? ¿Ustedes quieren que terminemos aquí con los dinosaurios que nos coman a todos? Porque eso es lo que están buscando. Con este diseño de uñas. Estamos fuera de control. Aquí ella sacando las cosas de la cartera. Y dijo, ¡Ah! No se van a perder jamás. Porque miren, la tengo pegada en la uña. Amiga, pero explícame ese teléfono. Ese teléfono no sirve para nada. Con ese teléfono no puedes ver el video nuevo de mariales. Que aquí hay video nuevo todos los días. Ya ustedes saben. Suscríbanse haciendo clic allá abajito si no se han suscrito. El botón rojo. Háganle clic. Uy, Dios mío. Eso sí me admito que fue satisfactorio. Uy, este material. Amo. Estoy que mandaron para diseños de uñas más satisfactorios, amorcito. Pero no entiendo qué estás haciendo. Es satisfactorio, pero estoy confundida. Como que, ¿por qué? Para escribir. Y aparte le pusieron como una decoración. Como que no, amiga. Ni siquiera con esa decoración quedó bien. La uña para que te relaje, mi amor. Tú pones aquí, le pones los huequitos. Y después, mira, empiezas aquí a hacer el trenzado. Lista, pues. Para que puedas jugar con tu uña. Para que tenga el juego incluido. Dios mío. Esto es demasiada dedicación. Señora, si usted está aburrida, puede descargar nuestro videojuego Burrito Blast. Usted sabe que Burrito Blast es completamente gratis. Y así se entretiene. No tiene que estar haciendo estas cosas con sus uñas. Aquí se pusieron artísticos. Ellos dijeron, mira, yo voy a hacer este diseño. Y el diseño no tiene ningún sentido. Yo no entendí. Es como que, ¿por qué? ¿Quién a querría andar con ese dibujo en la uña? Explíqueme. ¿Ustedes les gustaría este dibujo? Porque a mí no. ¡No! ¡No! Ok, esto me va a causar pesadillas. ¡Pesadillas por el resto de mi vida! ¿Cuál es la necesidad? Ni siquiera te puedes poner un zapato cerrado. Porque tienes que tener tus uñas horrendas. Ni siquiera son uñas bonitas. ¡Ay, no! La uña de chupa chups. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No, no, mi gente. Tan fácil que es simplemente comerte un chupa chupa y ya. ¿Cuál es la necesidad? Te de eso pegaba la uña. ¡Ay, las uñas aquí de maní! No, sí. Aparte que tú andas por ahí tocando cosas y no sabes a quién le das alergia. Porque el maní causa alergia a muchas personas. ¡Qué innecesario! Agarrando el pedazo ese de maní. Ni siquiera quedó bonito. ¡Qué feo quedó esa uña! ¡Quedó horrible! No, sí. Esto que es la uña protectora. En caso de que alguien venga a robarte o cualquier cosa, tú haces ataque con la uña. En ese sentido, supongo que sí puede ser útil la uña. ¡Las uñas de mantequilla! O sea, oiga, esta cuenta a mí sí me gusta porque se ponen muy creativos. Pero es como que la mantequilla. Si estás en un punto en el que dices, tengo que llevar mantequilla conmigo a todas partes y es tan así que tengo que llevarla conmigo en las uñas. Creo que tienes que analizar tu alimentación, amiga. Ay, con los espaguetis. El ramen. ¿Pero por qué? Eso es tan bueno para comerse. Lo cual es la necesidad de ponerse comida en las uñas. Eso es algo que yo nunca entenderé. Ay, tú agarraste tu instrumento de limpieza y dijiste, ¿sabes qué? Yo no voy a limpiar. Yo me voy a hacer las manos. Yo cuando estuve intentando dejar las cosas para el último minuto y digo, no, no, no. En vez de limpiar, mejor me hago las uñas. No, guau. Mira aquí ese es el diseño. Ajá, y lo pusieron ahí pegado a la uña. ¿Será para que la limpieza se le haga más fácil con la esponja? Ajá, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Por qué? Ay, las uñas de los botones. Hasta se puso a coser la uña. Dios mío, esta es dedicación. Ajá. ¿Y todo eso para qué? ¿Ves? Me da como tristeza. Es como se ve el trabajo duro. Se ve que esas uñas toman tiempo. Y el resultado final es como, no, amiga, te entiendo. Porque yo tampoco soy buena haciéndome uñas. Entonces yo intento, pero fracaso. Aquí están poniendo, ajá, los ojitos en una uña. Ah, no. Eso me da como tripofobia. Ay, no, siento que me están observando. Amorcitos, ustedes saben que yo hice un video sobre las fobias. Y ahí aprendí que tengo muchas fobias. Entre ellas, la tripofobia definitivamente. Y si no han visto ese video, amorcitos, les voy a dejar el link para que lo vayan a mirar. Aquí miren cómo se están preparando para hacer esta uña. Es que de verdad son obras de arte lo que hacen. Wow. Eso es tan bonito, pero es como que, ah, qué incómodo. No voy a hacer cargar una uña así. Con esos pedacitos de una florecita delante, se debe quedar atorado en muchos lugares. No creo que sea nada cómodo. El diseño de uña para el día de la madre. Auxilio. Oh, porque odio esta forma de uña. Y aparte la están haciendo toda dañada. Así como crujiente, arrugada. Auxilio, ¿por qué? Y ahora la voy a poner azul por encima. Justo cuando tú piensas que no puede empeorar la uña, pues, empeora. No, 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 amiga. La versión verde de esas uñas no estuvo tan mal. La versión alargada, pero la versión roja, auxilio. Uñas de granos. Uy, no, eso se ve muy realista. No, eso me da pesadillas. Eso está como para los TikToks más aterradores que no deberías ver de noche. Aquí están haciendo las uñas con la comida. Ellos pidieron su delivery con su Uber Eats. Y dijeron, ay, me sobró esto. Pues, miren lo que voy a hacer. El manicure. ¿Por qué? Yo no entiendo la necesidad. Ay, con los botones. Y después está pasando el hilo por la uña para conectarlo. Señor. De verdad, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? La uña que te sirve de lápiz. No, sí. Esto está como para los útiles escolares más increíbles. Ustedes utilizarían una uña así para siempre poder tomar notas, amorcitos. Adivinen qué arte estoy haciendo en mi uña. Ese color me hace pensar en papas de McDonald's. No sé por qué. Ese amarillo. Yo como que... Unas papitas deliciosas. Era un huevo frito. Uy, esa textura me encanta. Se me hace muy satisfactoria. Pero, ¿por qué están haciendo esto? Dios mío, ¿qué forma le estás haciendo? No, sí. La que dijo, siempre voy a estar con mi pedazo de hilo dental bien usado pegado a mi dedo. Dime tú. Esa es la idea. Es que tú utilizas ese pedazo de hilo dental una vez y lo botas. ¿Qué haces con eso pegado a la uña para siempre? Explícame. Oh, wow. Miren los Froot Loops. Y vienen así como largos. Yo nunca he visto este cereal así. Uh, ahora lo van a tomar y van a hacer la uña con el Froot Loops. El polvo lo empiezan a poner en la uña. Uy, eso está cool. Le están rompiendo los pedazos de cereal para ponerlo en la uña. Pero, ¿por qué? Como que si quieres comer cereal, sabes que se lo puedes simplemente... ¡Delicioso! Amiga, esto es demasiado innecesario. A mí simplemente me provoca comer ese cereal. Directo de la caja. Vámonos. ¡Ay, Michi! ¡Ay, la uña para poder jugar con el Michi! ¡Esto es tan cool! Pero no sé. Imagínense, Michi persiguiendote todo el día para jugar con tu uña. No, no, no. Hay un momento que empiezas a tener miedo por tu vida. Dices como que ya, Michi suficiente. ¿Y qué pasa si te empiezan a perseguir todos los Michi de la calle? ¡Un sueño hecho realidad! ¡Oh, Dios mío! No sé. La que se creyó dinosaurio, ella. La agarra. ¡Auxilio! Uñas de pan. Tú estás tomando un pedazo de pan. ¡Delicioso! Y te la estás pegando a la uña, pero ¿por qué? ¡Mi gente! Cuando podías hacerte un pancito tan delicioso para comértelo. ¡No, no, no, no! ¡Auxilio! ¿Qué forma es esa? No sé ni siquiera qué se supone que tiene que ser. ¡Ay! ¡La barriga del señor! Yo por un momento dije, eso es un ombligo. Y después dije, no, no puede ser. Mis pesadillas hicieron realidad. Ok, aquí agarró el colador y dijo, mi amor, me lo voy a poner la uña. Para que la uña sea útil. Ajá. Para que sea coladora. ¡Oh, wow! ¿Qué es esto, mi gente? No, es que no saben qué inventar. Estas son como unas garras, pero para atrás. Como que estaba confundida con los hizos de las uñas. No sabe si la dirección es norte, sur, este o este. Mi amor, ¿en qué quedamos? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Ajá, aquí estamos agarrando mi color favorito. Amarillo. Oh, Dios mío. ¿Qué está haciendo con un pan? Mi amor, pero si tú vas a hacer pan, ponte ese pan de verdad. No te pongas a hacer pan en la uña. Uy, me encanta ese transparente. No, pero ¿por qué? La uña es el cumpleaños. Para que todo el mundo sepa que es tu cumpleaños. Tú vas a andar con tu vela integrada a ti. Para decirle a la gente, mira, cántame el cumpleaños. Yo tengo la vela. Listo. Las uñas del acuario. ¡No! ¿Por qué? Ok, aquí están pintando todo como el agua. Oh, Dios mío. Siempre y cuando le pongan de verdad animales a las uñas del acuario, porque eso me traumatiza. Ah, ok. Son unos pececitos falsos. Menos mal. Porque hay unas uñas que de verdad le ponen animales, amorcito. Tienen que verlo en nuestros otros videos de diseños de uñas que no deberían existir. Le pusieron agua, pero por lo menos los peces son falsos. Ay, los caracoles. No. Se ven muy reales. No sé. ¿Quién quiere tener la mano hecha de caracol? Como que los caracoles están lindos para verlos cuando llueve. Ellos están por ahí caminando. Es como que, ay, ok, adiós, caracol. Chao. ¿Qué está pasando ahí? Ay, son como cascabeles. No. Eso parece muchas cosas menos campanitas. Es como en este momento. Ese era el momento de parar. Ahí las uñas estaban bonitas. Unas uñas largas, rosadas. Eso se ve bien ya, amiga. ¿Para qué le vas a agregar eso? ¿Cuál es el propósito? No. La pobre planta. Esa planta estaba viviendo su mejor vida y de repente le dijeron, pues te vamos a pegar la uña. Dios mío, no. Miren cómo la está maltratando esa planta. Y, ay, la cortaron. Le dijeron, adiós. No. Y aparte le dejaron esa forma. Ustedes saben que yo odio esa forma. Ay, el sacapunta versión uña. En verdad, eso está útil porque a mí siempre se me pierden los sacapunta. Así el sacapunta que nunca se va a perder. Y lo mejor de todo es que si lo prestas a alguien, no te lo puedes robar. No sé. Miren la forma de estas uñas. Es demasiado extraña. Y aparte brillan en la oscuridad. Oh, Dios mío. Son como unos pequeños gusanos. Me parece que están cool, pero no son unas uñas que yo me haría. ¿Ustedes se harían este diseño de uñas? Comentenme. No. Uñas de dientes. Esto me traumatiza. Estoy segura que esto es una fobia en algún lado. Me da fobia, se lo juro. No, sí. La que le puso alas a sus uñas. Dime tú. Dime cómo tú vas para el baño y te quieres limpiar tu parte. Y eso no se te llena de sucio. ¿Cómo? Es imposible. Esas son bacterias andantes. No, sí. Cuando eres la más enamorada, entonces dices, todos los corazones los quiero encima mío. Eso debería quedar bonito porque corazones, uñas, pero no. La uña del brócoli. Les digo, esta uña del brócoli tiene que ser la peor pesadilla del gordo porque el gordo odia el brócoli. Yo no sé que tiene el gordo contra el brócoli, Dios mío. El brócoli en verdad puede ser un vegetal muy delicioso que te puede llenar. Cuando te dejas hambre, tú te comes un brócoli y queda satisfecho para ponerte en la uña. ¿Por qué? Me mudé a la casa de mi mamá para que no se moleste conmigo por hacer esto. Amiga, hasta yo me molesto contigo por la uña incendiada. Oh, Dios mío. Las garras. Señora. Demasiada larga esa uña. Ay, no. Qué sufrimiento. Con solo mirarla yo estoy sufriendo. La uña del aguacate. Pero dejen a los aguacates en paz. Un aguacate está bueno para un guacamole, para un sándwich, para una sopa. ¿Saben qué? Para cualquier comida está bueno un aguacate. Así que ¿para qué lo vas a estar utilizando en una uña? Dejen ese aguacate. Déjenlo vivir. La maléfica hiperrealista. ¿Pero qué le hicieron a la Angelina Jolie? Explícame. Es como que la llevaron para el cirujano plástico. Angelina, pestañeas dos veces si necesitas ayuda. Guau, miren esas uñas. Señora, ¿cómo no se le está cayendo el dedo? Se ven demasiado pesadas. Auxilio. Sorprendiendo a mi clienta con este diseño increíble. Oh, Dios mío. No, con el pelo. Ay, no solamente pelo. La pierna pelúa. No. Uno no quiere pierna pelúa y tampoco quiere uña de pierna pelúa. No, gracias. Amiga. Ok, yo creo que tengo hambre. Porque cuando veo esas uñas digo, ay, se enrollaron con un espagueti. Qué rico. Esto dice que son uñas para el día de la madre. Dime que no quieres a tu madre sin decirme que no quieres a tu madre. La uña es de la naranja. Ok, esta es con la cáscara de la naranja. ¿Pero qué pasa con la parte de adentro de la naranja? No la comemos. Porque si es así, entonces la uña está cool. Si no puedo comer mi naranja. Ah, no, si la mujer araña, mi amor, ella dijo, yo voy a ser chic. Yo no tengo por qué andar vestida ahí de rojo y de azul, no, no. Yo voy a ser elegante con mis uñas. Y después miren lo que pasa, enredada. Eso es lo que yo siempre digo, como que, ajá, muestra la expectativa. Pero, ¿cómo es la realidad? No, las uñas de dientes, no. Esta persona pensó que era una suculenta. No, mi amor, su ambiente. Auxilio. Huye. Si ves a alguien con unas uñas así, eso es inestabilidad mental. Huye. No confíes en el proceso. Ellos te lo están advirtiendo. Esta uña te va a dejar traumatizado. Esto es lo contrario a nuestros videos de TikToks en los que tienes que confiar en el proceso. Oh, Dios mío, no le pusieron granos a esta uña. No, ¿por qué? No, prefiero los TikToks en los que tienes que confiar en el proceso. Ustedes saben que esos videos son increíbles. Uno se queda así como confundido. Pero al final sale algo increíble. No como esto, que es así como... Dios mío, esto es una uña falsa. Diosito, es como que le están sacando por dentro. Pero esto es falso, pero se ve demasiado real. No, no, no. Este tipo de videos no deberían existir porque me traumatizan. Oh, pobre dedo. Aquí la uña de la mariposa. Ella dijo, pues mira, aquí voy a decorarme la uña. Yo lo que no entiendo es cómo esa persona hace. Cómo hace sus quehaceres, sus cositas. Es como que, aparte puntiaguda. Yo siento que eso me voy a rasuñar en cualquier momento. ¿A ustedes les gusta hacer las uñas largas o cortas? Comenten, mi amorcitos. Ay, miren, con las curitas. Pero esta curita está bonita de Hello Kitty. Ay, Dios mío. Esto es creatividad, pero es como que... No sé. Siento que no quedó bien. No, no, fue un fracaso, amiga. Se intentó, se hizo el esfuerzo y no se logró. No sé, aquí pintaba esta uña de blanco. Oh, Dios. Ahora verde. Ah, no, sí, la Navidad. Esa combinación como que no, no la da. Lo siento. No, 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 no. ¿Qué está pasando aquí? La peor uña de Navidad de todas. Ay, la mosca. Wow, pero en verdad se ve muy realista. No sé, como que no es un diseño de uña que me gustaría, pero admiro el arte para hacer una uña tan realista como una mosca. Ahorita sale volando. Yo siento que hay artista y no era artista nada. No, la uña de los frijoles. Oh, Dios mío. Pero si ibas a agarrar frijoles. Podías por lo menos agarrarlos todos del mismo color. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Es como cada vez me quedé sin frijoles a mitad del camino, entonces empecé a improvisar. Yo no entendí que tantas cosas le pusieron a estas pobres uñas. Es como unas uñas futuristas. Dios mío, las patas. No, no, eso es demasiadas ganas de jugar con tu seguridad. Adivina qué arte estoy haciendo en mi uña. Ah, la bruja. Es la de la bruja. Esto está tan mal, pero es como que, ¿por qué vas a hacer un dedo de bruja en tu uña? Como, es un dedo sobre un dedo. Pobre caracol. Un caracol, déjenlo ser caracol. No tiene que ser uña. No, no. Es perturbante lo realista que se ve. ¿Cómo crear uñas para Halloween? Está haciendo un esqueleto en tercera dimensión. No sé, ese como que no la dio. Lo siento. Uñas de maíz. Ay, señora. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Se está haciendo pedacito de maíz por pedacito de maíz. Vamos a pasar tanto rato haciendo una uña para hacer un maíz. No, y ni siquiera quedó tan bien. ¿Por qué? La uña del Capitán Garfio. Mira, le hace como un Garfio de verdad. Así como. ¿Esa uña para qué? Aparte la hace versión glamurosa. Para que se te quede atorada en todos los lugares. Yo no entendí. Esta persona dijo, miren, este video tuvo muchas vistas, así que vamos a hacer otro. Para agarrar más vistas aún. Oh, Dios mío. Eso está muy adorable. Ay, le quitó la florecita. Ah, porque dijo, no necesitamos una florecita, va a ser la uña Teletubi. ¿Por qué? ¿Cómo pensó que una uña de florecita tenía muchas vistas y era adorable? Así que dijo, ay, la uña de Teletubi va a ser aún mejor. ¿Qué clase de conexiones hace tu cerebro, amiga? No, ¿por qué? Pero, es como. Sí, no, no. Obsérame arreglar en la de muñeca clienta. Ay, pero esa clienta claramente no es plástico, mi amor. No, no, esto no me gusta como le sacan eso. Dice, ay, ya, limpia. Y le pones esta uña de verdad. No, 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 no. Aunque yo sé que esto no es real, que es un dedo falso. Es como que... No, sí, las uñas con las que están haciendo plátano frito. Plátanos, uff. Ok, amorcito, necesito saber si tú en tu país comes esto. Es demasiado delicioso. Yo lo como todo el tiempo. Sé que en muchos lugares no los comen, así que necesito saber si tú los comes. Porque son deliciosos. La manicure cute. Vamos a ver si esto de verdad es cute, amorcitos. Me dicen si a ustedes les parece cute. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dicen? ¿Es cute o no es cute? ¿Qué es esto? Esa forma de uña se ve terrible. Ah, no, sí, gracias. Aparte de la que es insultada por la uña. Están haciendo estos puntitos a la uña. Parece como unos waffles. Pero ¿por qué? Si quieres hacer waffles a unos waffles de verdad. Le pones una Nutella. Ese es el secreto para que el waffle quede delicioso. Nutella. En verdad, ese es el secreto para que cualquier cosa quede deliciosa. Nutella. Ay, los ojos. Ahí pegaba la uña. No. Eso literalmente me da pesadillas. Eso es taco para TikToks que no deberías ver de noche. Busco los nerds. Amo estos dulces. ¿A ustedes les gustan los dulces nerds? Comentenme. A mí lo que me parece terrible idea es de tener esos dulces pegados a la uña y no me los puedo comer. No, eso sería tortura. Yo me los quiero comer todos. No, sí. Aquí cuando estás en el taller de tu papá y te provoca pues hacerte la manicure, mi amor. No. Bueno, saben que hay algunas personas que les falta un tornillo, así que puede que necesiten hacerse estas uñas. Qué feas esas uñas. Son extra largas y la forma se ven como sucias. Ay, no. Estas uñas me perturban, me dan pesadillas. Ay, Dios mío. Con el pasto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dejan al pasto en paz? ¿No dejan al pasto ser feliz ahí en la naturaleza? Tranquilo, mi gente. No. ¿Qué hiciste? Esto me da pesadillas. Y aparte, amorcitos, ustedes saben. Son las lombrillas. Ay, Dios. Los que me conocen saben lo que opino al respecto de esto. Comentenlo allá abajo. No, sí. Las uñas de lombrices. ¿Pero por qué? Dejen esas lombrices en paz. No solamente agarraste las lombrices y dijiste. Ay, me las voy a poner las uñas. Sino que aparte, te apareciste en su casa y empezaste a grabar un TikTok ahí. Qué abuso. Eso es abuso a la lombrices. Aquí con los pedazos de pasto. Amiga, no. Ay, ella hizo un diseño y todo. Miren el diseño. Esto de verdad es como yo intentando hacer diseño de uñas. Y fracasando. Las uñas de los cupcakes. Es en tercera dimensión. Wow, de verdad que esto se ve que lleva mucho trabajo. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Ay, con el sacapunta. Bravo, amiga. ¿Qué estamos haciendo? La pinto de rojo. Ay, el sacapunta que se abre y se cierra. Lo único bueno aquí, sinceramente, es que si te piden el sacapunta prestado, pues tú prestas la mano entera. Nadie te va a quitar tu sacapunta. Porque yo no sé por qué. Si uno presta un sacapunta, siempre se le pierde. Y ahí escribir tu nota, mi amor, bravo, sacando cuentas. Wow, yo no sé qué cuentas estás sacando, pero bravo, amiga, triunfaste. Uh, mira aquel diseño que están haciendo. Si es satisfactorio ese material. Es como que, me gusta. Pero, ¿qué le pusiste? ¿Cómo? Un ganchito del cabello en la uña. ¿Cuál puede ser el propósito de eso? Ah, ahora le van a poner la mariposa con todos los colores, mi amor. Ajá. A su ganchito de pelo. Ajá, para pegársela ahí. Si te gustan las mariposas, tú te puedes hacer unos diseños tan bonitos de mariposas. Que, amorcito, yo he hecho muchos videos con diseños de uñas que sí me haría. Y puedes encontrar unos diseños de mariposas preciosos. No esta cosa loca. Las uñas de garra, de verdad, yo nunca las he entendido. Es como, ¿de quién podría querer una uña así? Pero, aparte, esta versión como roja. Esto sí, de verdad, de verdad no debería existir. Sí me gusta que las dejan así tan limpias y después le vayan a poner todas estas cosas. Dios mío, un chillen. Imagínense que ustedes, sin querer, se frotan la uña por el ojo. Ah, no, hasta ahí les llegó ese ojo. ¿Qué es esto? No. No, sí, la que tiene el cultivo de bacteria para la uña. No. Es cosa tan asquerosa. No. Y te lo digo yo, que soy bióloga, mi amor. Mucha bacteria, mucha cuestión. Eso pertenece en el laboratorio. No queremos una infección en tu uña. No. Son órganos en tus uñas. No. No. ¿Por qué? Ni que sea médico. No. En verdad, si eres médico, creo que sería más perturbante. ¿Ustedes se imaginan ir a donde un médico, así como que hay doctor? Tengo como gripe y el doctor se aparece con unos órganos pegados a sus uñas. O sea, es como un mundo de... Oh, Dios mío. Son como unos escarabajos. ¿Qué son? En verdad se ven artísticos. Tengo que admitirlo, pero... ¿Quién se quiere hacer eso en sus uñas? ¿Qué está pasando aquí? Eso está perturbante. Ni siquiera entiendo qué intentaron hacer. Auxilio. Esta uña es súper larga. Señora, ¿y usted cómo va para el baño? Yo necesito saber. ¿Cómo hace usted para abrir una lata de Coca-Cola? Explíqueme. Necesito un tutorial. ¡Oh, no! ¡No! Eso está directo para TikToks que no deberías ver de noche. ¡Auxilio! ¡Oh, por Dios! ¡No! No, yo no puedo ni mirar. ¡Oh, Dios mío! Esto es un diseño de uña. Es una obra de arte. ¡Wow! En verdad está hermoso. Pero no para una uña. Si usted va a hacer todo eso, hágalo y póngalo de decoración en su casa. No hay necesidad de cargarlo con usted para todos lados y llevarlo con usted para el baño. No hay necesidad. ¡Oh, no! ¡La pata! ¡La pata! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡No! Esto me da pesadillas. Ni siquiera puedes utilizar zapatos cerrados. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Pusieron las uñas al revés. ¡Oh! Son como una bandeja. Supongo que si vas a servir algo ahí, está útil. Como que... ¡Mmm! A palomitas. Para comer la merienda. Ok. Ven, un dulce, un helado. Ah, no, pero es falso. Ni siquiera es un helado real. ¿Cuál es el propósito de eso? Un helado real sí estaría increíble. El reto de ponerte 300 capas de pintura de uña. ¡Wow! Miren cómo esto va creciendo. ¡Oh, wow! Y la paciencia que hay que tener para hacer este reto. Yo de verdad, amorditos, no la tengo. ¡Oh! ¡Wow! Y esperará que eso se seque, mi amor. Ya vamos por 280, 290, 300. ¡Oh! La montaña de pintura. ¿Ustedes utilizarían una uña así? Comenten. Las uñas del McDonald's. ¡Ay! Con la bebida y todo. Ok. Yo necesito saber si esa bebida de verdad es una deliciosa y refrescante Coca-Cola de McDonald's. Porque si es así, entonces estas uñas siento que tengo que mandarlas más bien para diseño de uñas que sí me haría. Ajá, aquí está la hamburguesa. La hamburguesa no es hamburguesa de verdad. ¿De qué me sirve eso? Vamos a ver. ¿Las papas son papas de verdad? ¡No! La bebida es falsa. Y las papas también son falsas. ¿De qué me sirve esto? Pura falsedad. Cuando se trata de McDonald's, amorcitos, ustedes saben que yo necesito la cosa real. Ustedes saben que yo amo McDonald's. Etiqueta a alguien con quien te harías estas uñas. Vamos, amorcitos. Este video compártanlo con la persona con quien se harían estas uñas. No, si la banana. En verdad la uña es así como transparentosa. Ok, necesito ver más. Vamos a ver de qué está hecha esa uña. De qué material es. Es como que me intriga ese color. Ahí le están dando la forma. Así como transparente, larga. Es que no sé, parece como una piedra preciosa. Está cool, está cool. Es que no sé, ¿está cool o no está cool? No me logro decidirlo. ¿Ustedes les gusta o no les gusta? Comentenme. No sé si ponerlo aquí en videos de diseños de uñas que no deberían existir. O en diseños de uñas que sí me haría. Y amorcitos, si no me hicieron esos videos, les voy a dejar los links para que vayan a mirarlo y se enteren de todos los diseños de uñas más cool. Voy a hacer una cuchara primero. Dios mío, que hay una cuchara en la uña. Me gusta el color de la cuchara, en verdad. Es así como castelita. Esa uña es tan terror. No sé por qué, pero esa mano siento que va a salirme una pesadilla. Es como una mano así como súper larga, súper pálida, con esas uñas así. Me da demasiado miedo. Oh no, ¿qué es esa forma? Ay, aparte la pone el alcohíri. Pues yo sé. Próxima. No, gracias. Ah no, sí. La que dijo, ay, toda la comida es sanguívia y yo me la voy a poner aquí en las uñas. Pero amiga, no. Yo ni siquiera entiendo cuál es el propósito de eso. Porque ni siquiera es que es comida real. Que tú dices, ay, bueno, me como un poquito. Es todo comida falsa. Lo único que puedes hacer es mirarla. Oh por Dios, aquí están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo en esta uña. Como que tiene todos los dulces pegados. Señora, eso se ve que toma tiempo. En ese tiempo pudo haber ido a la tienda a comprarme un dulce. Ay Dios mío, esto es como la uña de la comida. Ay no, ni siquiera es una comida que tiene sentido. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? No, no, ayuda. Ah no, sí. Y la uña negra, pero también la puedes abrir para que cambie de color. Este me perturba. Porque ni siquiera tiene sentido. Como son completamente diferentes las dos uñas. Como que tiene dos pisos, pero el piso uno no tiene nada que ver con el piso dos. Es como que, ay, por cierto, es que yo no voy a dar a una y el funeral a las tres. Me cambió las uñas bien rápido. Oh Dios mío, pero tiene hasta un caballo pegado a la uña. Y el caballo está pegado al dedo chiquito. Esto es lo más doloroso. Ese pobre dedo chiquito está cargando como un peso innecesario. La uña para el día de San Valentín. Tengo miedo. No sé si esto debería ser uno de esos TikToks en los que tengo que confiar en el proceso. Creo que no. Es de otro video. La croc. ¿Se imaginan que por San Valentín les regalen eso? ¿Ustedes qué dirían? ¿Les gustaría ese regalo para San Valentín? ¿Sí o no? Comenten. Oh Dios mío, las uñas extra largas, amiga. ¿Por qué? ¿En qué situación eso puede funcionar? Imagínense ir para el baño con eso. Ay, no, sí, la que te baila. Pues la uña, hay que darle propina, mi amor. La uña, el pelo. Ay, no, no. Pelúa. Y ni siquiera es como que le pusieron un plastiquito encima para que tuviera algo de fortaleza la uña. No. Esta uña es como para cepillar. Estas uñas están como por la mitad. ¿Qué? ¿Qué? Auxilio, eso es brujería. Hicieron estas uñas así bonitas y después las cortaron. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la necesidad de hacer eso? Estás limando así súper bien esa uña y después le pones un imán adentro para que se peguen las uñas. Esto es demasiado innecesario. ¿En qué situación tú vas a estar como que, ay, sí, ya va, deja de ponerme mis uñas largas, ya voy. ¡Ting! Ah, en la uña que es para darle solamente a ese emoji. Cuando le vas a dar corazón tienes que utilizar esta uña y cuando le vas a dar me divierte tienes que utilizar esta uña. Hay gente que le gusta complicarse la vida, de verdad. La vida puede ser tan sencilla, una vida alegre, feliz, viendo el video nuevo de Mariale, que hay videos nuevos todos los días. Pero hay gente que le gusta complicarse. Aunque lo importante es que hagan me gusta. Para eso puedes utilizar cualquier dedo, mi amor. ¡Wow! ¿Qué es esto? Ay, es como unos pancitos. Está en verdad súper bonito individualmente. Como que uno solo en una uña no habría estado mal, pero en todas las uñas es como que, ¿qué estamos haciendo aquí? Ven, es que todos los excesos son malos, excepto el exceso de pan. Si tuviera esos pancitos de verdad para comérmelos yo estaría como que, delicia. Las uñas inspiradas en crocs. ¿Quién vio unas crocs y dijo, ay, qué cosa tan bonita. Vamos a hacer un diseño de esto. Nadie, nadie jamás en la vida ha pensado eso. Siempre que alguien utiliza crocs es porque son unos zapatos cómodos. Y dicen, ay, me los voy a poner a pesar de que son bien feos, son cómodos. Pero como diseño de uña, la comodidad no se siente. Las uñas de esqueleto. ¿Pero cuál es la necesidad de hacer un esqueleto gigante en la mano? No solamente que es gigante y siento que no se ve tan bonito, sino que para que se vea bien la forma, las uñas y toda la mano, en realidad, tienen que estar puestas de una forma en específica. Esto es demasiado incómodo. Porque es como que, de mi uña, así. El diseño siempre tiene que estar puesto de una sola forma. Miren, ahí quedó, ahí lo están armando. Si lo pones de otra manera, o si haces así, o si haces así, no se ve el diseño. No, sí, las uñas de la pestaña. Mi gente, pero para qué una uña necesita pestaña. Lo peor es que la forma original de esas uñas estaba súper bonita. ¿Para qué se ponen a inventar? Ah, no, sí. Mira, para que pueda sacar la pestaña, listo, con la uña, pinza. Miren estas uñas, ajá. Aquí se las vamos a poner. Como con la transparencia, mi amor. Ahora el brillo. Y mira tú, la forma. ¿Por qué? ¿Por qué habrías de hacer eso? Esa uña estaba tan bonita. Como que yo iba a hacer una uña linda. Pero le diste esa forma como de pato. No, Dios mío. Las uñas de cumpleaños, pero en la pata. Señora. No, 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 no. No debe chistir. ¿Qué es esto? Dios. Aquí se les hacía la uña con la pestaña. Pero, ¿por qué? Es como la uña peluda. Parece un insecto. Esto me traumatiza. Aquí están pasando tantas cosas que yo ni entiendo. ¿Cómo que? Tenías tanto tiempo libre y eso fue lo que hiciste de hacer con tu tiempo. Amiga, busca ayuda. Suscríbete al canal de Mariale. Uy, miren aquí con los ositos de gomita. Y luego están destrozando de esa manera. Pobrecitos. Para ponerlos aquí en el diseño de uñas. Pero, ¿por qué? Los hicieron literalmente en pedazos. Esto se ve como crueldad. Oh, por Dios. Quedé sin palabras. Auxilio. Aquí la uña con los clavos. No sé. La amiga dijo, mira, listo. Por si tengo que clavar algo en la pared. Un cuadro o algo así. Tengo un clavo preparado en todo momento. Qué chic, ¿no? Aquí las uñas de brillo con glitter y los pompones. En verdad, estas están como que... Ok, ok. Están como medio mal. Pero me he visto mucho peor en este video. Ay, con cabello. No, la que se ha cortado el pedazo de pelo. Ella quiere terminar en los peores feces de cabello y en diseños de uñas que no me haría. Ella como que quiero dos por uno. De verdad, quiero terminar todos los videos de Mariale, mi amor. Porque este diseño de uñas está pidiendo auxilio. Peludo, pues. Oh, por Dios. Después lo están peinando. Le echan este polvo blanco. Auxilio. Ni siquiera tiene sentido que sea de cabello. Porque lo que hicieron fue después taparlo. ¿Para qué sacrificaste tu pelo, amiga? Explícame. Nada tuvo sentido. Ay, las uñas que miren, tienen aquí como una cadena. Auxilio, ¿qué pasó ahí? No sé ni qué ocurrió y no quiero saber. Uy, con mermelada. Pero esa mermelada se ve muy satisfactoria. Ok, ¿para qué la están tapando con un plástico? Pues si vas a tener mermelada bajo las uñas, yo me la comería. Y ya. Pero si le pones el plástico no se puede comer. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Este es el desastre que quedó de hacer uñas. Son verdes las uñas. ¿Qué hicieron? Tengo miedo de ver la uña como quedó. Es como, veo el desastre. No sé si quiero ver el resultado. Es una uña para que parezca un jardín. ¿Por qué? Hay tantas opciones bonitas que puedes hacer con uñas de flores. Flores son algo tan hermoso. Y esto fue lo que tú decidiste hacer, amiga. No. De verdad, mereces estar aquí en los peores diseños de uñas. Bienvenida. Tú querías estar aquí. No, sí, el huevo. Y aparte, abren el huevo. Está crudo. Ay, no. Esto puede que sea la peor idea para un diseño de uñas. Si te vas a pegar un huevo en la uña, por lo menos que esté cocinado. Así es más resistente. Si lo golpea, bueno, está el pedazo de huevo ahí sólido. Pero imagínense una uña de huevo crudo. Eso está terrible. La uña me quedó así. La uña está en shock. No. La boca en tercera dimensión es lo que me deja más impactada. Así como que, pero ¿por qué? Está bien. Querías hacer, entiendo, el emoji, el ojo, la boca, el ojo. Por alguna razón te gusta mucho esa expresión. Pero creo que sea de 3D. Aquí con todos los accesorios para decorar la uña. Era mejor que te hicieras una pulsera y ya. Si tenías esos accesorios, el mejor uso para eso era hacerte un accesorio de verdad. Un collar, una pulsera, unos aretes, un anillo. El malvavisco para la uña. Y se ve tan delicioso ese malvavisco. No, ¿por qué le están haciendo eso? Miren lo suavecito que es. Me dan demasiadas ganas de morderlo. Es como una nubecita. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron eso? Lo pusieron todo aburro cuando era tan suave y gomoso. Ay no, qué injusticia. No, la garra. Miren, yo veo garra y yo inmediatamente. Denme más para diseños de uña que no deberían existir. No, ¿por qué la garra? Hay que necesito que me expliquen, amorcitos. ¿Por qué se ponen esa garra? Pero es que alguien me está forma de uña. ¿Por qué? Hay tantas formas bonitas. Miren, hay de almendra, hay alargada, hay cortita. Y después la gente se inventa estas cosas raras. ¿Qué es necesario? Son uñas. ¿Pero por qué? Ese disfraz quedaría súper cool. Así como la madre tierra, súper bonito. No es necesario que sean tus uñas las que te hagan el disfraz. Ay, las uñas del caviar. ¿Pero por qué tiene esas uñas así? Miren, tan bonitas que se ven sus uñas normales, limpias. Ella dijo, no, uñas extra largas. Dios mío, yo no sé cómo hace para tener las uñas así. ¿Cómo no se saca un ojo? ¿Cómo no se rasguña? ¿Cómo no se rasguña sus partes? Y aquí, miren, le está poniendo ese color. En verdad el color está cool, pero es que no puedo con el largo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Siento que estas uñas pueden ser como que buenas para algunas personas y malas para otras. Depende de los gustos de cada quien. No, sí, aquí tienes el dulce. Es comestible. Es como un arco iris para que te lo coma. La merienda, pues. En verdad no sabe tan mal, pero es como que, ok, si quieres tener algo comestible, ¿por qué no lo llevas en tu bolso y ya? Es necesario tenerlo en la uña. Te vas a dañar la uña innecesariamente. El kiwi. Ah, no, y aparte es con la parte de afuera del kiwi. Eso ni siquiera es la parte deliciosa. ¿Qué estamos haciendo aquí? No, 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 amiga, ¿por qué? Uf, eso sí se ve satisfactorio. Me recuerda a nuestros diseños de uñas más satisfactorios que, amorcito, si no viste esos videos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. ¿Cómo se lo clava el kiwi? No, no le hagas eso al kiwi. Dámelo para comérmelo. A mí me encanta el kiwi. ¿A ustedes les gusta el kiwi? ¿Cuál es su fruta favorita? Coméntenme allá abajito. No, sí, aquí haciéndose el diseño de la uña, mi amor. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? La uña así como abierta. Oh, Dios mío, y la textura. Ajá. ¿Ahora está poniendo brillo? No, pudo haber sido bonita, pero ¿por qué? ¿Por qué era de esa forma así como así? Esto me traumatiza. ¿Qué? Es como una muñeca que... No, 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 no. Auxilio, no. Yo he visto muchos diseños de uñas que de verdad no deberían existir y creo que este es uno de los peores. Aquí con la mermelada se la pegó a esa uña. La buena que es la mermelada se la puedes poner a un pan tostado. No hay necesidad de estarse la pegando a la uña. Lo único que yo vería bueno de tener mermelada bajo la uña es que, mmm, deliciosa, te la puedes comer. Pero esa ni siquiera, porque le puso más pinturas por encima, así que ni siquiera se puede comer. Y está pegando los pedazos de brócoli ahí debajo de la uña, Dios mío. Supongo que para algunas personas este es el único buen uso para un brócoli, porque de verdad que el brócoli es como que, mmm, ¿a ustedes les gusta comer brócoli? Coméntenme. Uy, no, 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 no. Para Halloween tal vez sí estaría cool, pero para un día normal, oh no, todos esos ojos mirándote. Utiliza mi pelo para hacerme las uñas. ¿Y se cortó el pedazo de pelo? No. Si te vas a cortar un pedazo de pelo largo para hacerte una uña, por lo menos que sea una uña larga. Porque te vas a hacer la uña corta, ¿qué es eso? Perdimos el pelo para nada. Ay, ¿qué es eso? No, parece como que se te infectó el dedo. Amiga, no, auxilio, eso está terrible. No, la ouija en la uña. No, mi gente, no, no, yo no quiero estar trayendo espíritus para acá. A ver si sin querer tú llamas a un espíritu maligno. Tú estás mandando mensajito y después resulta que invocaste a Satanás. La que anda guindando con los pedazos de uña extra. Amiga. No, mi amor. No, 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 no. Perteneces en este video. Amiga, es lo más largo que he visto. Imagínate buscar algo dentro de tu bolso. ¿Cómo haces? No te cabe la mano en el bolso. Aquí con el tornillo puesto. Ay, pero qué chic. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. ¿Cómo a alguien se le ocurrió que eso era buena idea? ¡Uy, no! Con el diente ahí pegado. Admito que por un momento pensé que era una palomita. Creo que sería mejor una palomita que un diente. ¡Uy, no! Esto con palillos. Esto es cuando ya tienes demasiadas ganas de tener las uñas largas y no tienes con qué hacértelas. Supongo que palillos está mejor que hacerte la uña con pelo. ¡Oh, Dios mío! Esa uña es así verde. ¡Uy! Y con esa textura. ¿Pero qué le pasó a esa pobre uña? ¡Auxilio! ¿Qué le están haciendo? ¿Cómo se está dañando? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, eso me da como... ¡Uf! ¡Ayuda! ¿Por qué? ¡Ay, la están como pelando! ¡No, mi gente! ¡No, no, 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 no! ¡Auxilio! ¡Ay, pero qué le pasó! ¡Ay, cómo se mueven los ojos! Siento que tanta tecnología la pudieron utilizar para bien y la tuvieron que utilizar para mal. ¿Por qué? ¡No! La uña extra larga para la protección, mi amor. Si hay una persona que viene a hacerte algo, tú dices... ¡No! Tengo la uña. ¡Ya va, espérese! ¡Ah, la manga! Ok. Paquita, mi uña. ¡Con las almendras! ¿Y ustedes qué dicen? Si te haces uñas de almendras, ¿se te dañan las almendras o no? En verdad vaciaron esas almendras, así que ni siquiera te las puedes comer. Uy, ¿qué le pasó a estas? ¡Oh, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Auxilio! Pero sí, ahí lo tienen. Espero que disfruté de este video. Nos vemos en el próximo. Besos. ¡Chau!